Oye, Lola A ver, es la mina, güey Es la mina, es la mina Es la mina, es la mina ¿Cuándo, güey, no está? La vez que no me quitó Dale para la cima Ella le gusta Oye, güey ¿Qué estáis haciendo, güey? ¿Qué estáis haciendo? ¿Los hombres no bailan? Si bailan, güey ¿No, güey... ¿Nuestra hombre, güey? ¡Hace que yo me voy de esta fiesta! ¿De qué hay güey? ¿Qué es eso? ¡Ja, ja!